¡Suscríbete al canal! Conocer en alguien sin antifaz A eso que llaman amor Y hoy mírate donde estás Fuiste tan diferente a las demás En descubrir mi personalidad Me aceptaste como soy Y hoy eres mi realidad Tú estás para mí Yo estoy para ti Tú te enamoraste de mí Yo me enamoré de ti Tú estás para mí Yo estoy para ti Tú te enamoraste de mí Yo me enamoré de ti Hoy dice lo romántico ya no funciona Que está pasado de moda Pero cómo no ser romántico Si cada día me enamoro Tú eres con quien quiero compartir mis horas Y mi vida toda Llena de momentos únicos Que se hacen mágicos Cuando conmigo te fusionas Tú eres lo que tengo Tú eres lo que quiero Lo que aprecio para hoy Para mañana Por ti persevero Tú le diste a mi vida Una razón Para volver a creer en el amor Nadie como tú llenó mi corazón De tanta ternura y tanta pasión Solo tú sabes cuánto te amo yo No importa lo de nuestro alrededor Si en esto solo somos tú y yo Enamorándonos Tú estás para mí Yo estoy para ti Tú te enamoraste de mí Yo me enamoré de ti Tú estás para mí Yo estoy para ti Tú te enamoraste de mí Yo me enamoré de ti Si te digo te quiero miento Porque es amor lo que siento Te tengo a cada segundo Hasta en mi pensamiento Definí mis sentimientos Porque solo junto a ti Nacen esos momentos vividos Y por vivir quiero compartir Alegrías y disgustos Fantasías Un todo lo malo y lo bueno Junto a ser Ese apoyo mutuo Y a tu lado construir Nuestro sueño Nuestra meta Y disfrutarlo junto a ti Eres con quien puedo contar Sin importar Estar en las buenas o en las malas Tus sonrisas despertadas Es para motivarme Y alegrarme en la mañana Eres con quien quiero vivir mi presente Y con quien tengo planado mi futuro Sin miedo enfrentarme a lo que se presente Porque esta vez me siento seguro De que tú estás para mí Y yo estoy para ti Tú me enamoraste de mí Yo me enamoré de ti Tú estás para mí Yo estaré para ti En las buenas y en las malas Y en las buenas y en las malas Como lo has hecho por mí Aunque parezca fantasía Toda esta travesía No hay nada más real Que mi deseo de tenerte presente En todos mis días De la mano de Whiskrano Y este servidor Tien El super notado Subtitulado por Jnkoil Gracias.